si necesitas ampliar la cobertura de tu red wifi y estas pensando en comprar un repetidor wifi puede que tengas por casa un telefono android que no estes usando y que te pueda servir para ampliar la red wifi de casa, aqui tengo dos telefonos conectados a la misma red y la potencia de la señal oscila entre un 50 y un 60%, el telefono que voy a poner en modo repetidor es el de la derecha y esta funcion que vamos a ver no la tienen todos los telefonos de hecho si tu telefono es anterior al 2018 puede que no te sirva para lo que voy a hacer para saber si sirve o no es muy facil vamos a los ajustes y si tienes un telefono con la capa miui la opcion se llama zona wifi portatil que normalmente siempre ha servido para compartir tu red de datos los datos de tu tarjeta sim pero si al activarlo nos aparecen dos simbolos de antena wifi significa que tambien puede hacer de repetidor wifi desde la ventana de configuracion podemos poner el nombre de red que queramos y aqui ya me aparece el mi10 como si fuera un router fijaos que pone 5 de red 5g pero si por lo que sea queremos que la red sea 2.4g lo podemos cambiar voy a conectarlo poniendo la clave que le he puesto en el telefono repetidor y una vez conectado desde el telefono repetidor tambien nos permite ver que dispositivos hay en esta nueva red wifi y aparece la mac del telefono de la izquierda que podremos bloquear la conexion poniendolo en la lista negra y no se podra conectar siempre que el dispositivo tenga la misma mac si la cambia se volveria a conectar y como veis ahora tendriamos la potencia de señal al maximo estas opciones varian de una marca a otra por ejemplo en este te permite elegir el protocolo de seguridad vpa3 aunque no te permite cambiar las bandas 2.4 o 5g en definitiva cada marca pone sus opciones de configuracion donde se puede poner este repetidor android pues por ejemplo en una zona de la casa donde haya un 50% mas o menos de potencia de la señal y de esta forma da cobertura a las zonas mas alejadas del router y no es que vayamos a convertir el telefono en un dispositivo wifi mesh que gestiona de forma inteligente el trafico wifi de la casa pero si que te puede servir para un momento determinado que quieras ampliar la red wifi de casa si nos fijamos aumenta el pin en unos 13 milisegundos que no esta muy mal y la velocidad de la conexion en el telefono receptor se mantiene mas o menos parecida que en el repetidor wifi y bueno pues este ha sido el video de hoy nos vemos en el proximo video